La música cristiana está ahora más fuerte que nunca. Directo te presenta su triple colección de música cristiana, SEDA. 10 discos especialmente seleccionados de nuestras mejores colecciones. Alabanza y Adoración, 4 discos con Marcos Wig, Marco Barrientos, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Jaime Murrell, y muchos salmistas más. SEDA, Corridos y Bandas, 3 discos con música de El Oriental de la Sierra, Paz en la Sierra, y El Águila de Guatemala, Oscar Ovidio. SEDA, esta colección especial también incluye 3 discos con los himnos clásicos del hermano Marino. 10 discos en total con más de 150 cantos en diferentes géneros musicales para celebrar a aquel que nos dio la vida eterna. Ordena ahora mismo tu colección SELA a un superprecio de venta especial y como agradecimiento por tu preferencia recibirás 3 regalos muy especiales. El DVD preferido por todos los niños, El Patito Juan. También recibirás como regalo el DVD del concierto Fiesta Infantil Adoración en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Y por si fuera poco, te enviaremos un cupón para que recibas en tu casa un precioso curso bíblico por correo. No pierdas esta oportunidad. Esta promoción es por tiempo limitado. SELA 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 SELA